Voy a alegrarme al estilo Zinandoa Con la tambora se alegra el corazón Voy a tomar un metal de la palma sola Para alegrarme a un poquito mi penal Vivo pensando en amores que he tenido Y la nostalgia se abraza de mi ser Por donde quiera me juzgan un perdido Un vagabundo que vive del placer Soy el atarde que va a dar por la vida Buscando amores que sepan comprender Siempre me toquen perder en la partida De todos modos no dejo de querer Saludos para toda la gente por acá en Culiacán esta noche La gente de Sonora para todos mis paisanos por ahí Un saludo para ellos también La gente de Chihuahua Vámonos La raza de Durango Solo por ahí La gente de Michoacán De Jalisco Nayarit Vámonos 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 En Escuinapa jugué con dos amores En el Rosario la vida disfruté En la ciudad aumentaron mis pasiones Y en Culiacán la más linda enamoré Intucionado Me fui para Guamuchis Pero pasame la suerte me falló Y aunque en los Mochis no tuve ni un cariño Todo por los bajos amores me brindó Soy el atarde que va a dar por la vida Buscando amores que sepan comprender Y aunque en los Mochis no tuve ni un cariño Y aunque en los Mochis no tuve ni un cariño De todos modos no dejo de querer